Auspicia el siguiente pase, colchones Gani, irresistiblemente cómodos. ¿Cómo le va, Cristina? Hola. ¿Cómo va? Qué bonita que está, me gusta ese pulo versito rosa. Rosa pink. Pink, muy lindo. ¿Todo bien? La vida en rosa, ojalá. La vida en rosa. Sí, quiero agradecer que nos mandaron de todo, de todo en esta lanchilla. En este pase nos malcrian. ¿Qué hay de eso? ¿Qué se hizo? Espectacular. Esto lo mandó Swift, la gente de Swift. Ay, mirá qué bueno. Pero esto se agarra así, mirá. A ver, contame, porque vos sos la que... Ah, mirá que todo. Qué perullita. Es para ir a un picnic. Hoy le combina a Cris con la ropa. Está buenísimo. Lo que hay adentro está buenísimo. Es increíble. Pero la lanchera esta me encanta. Es hermosa. Yo te digo eso, lo que está haciendo Cris. Abran el cierre y empiecen a remar. Mirá las cosas que hay, ¿eh? Hoy tenemos para contarles una buena, una buena en serio. Llegó el pacto Swift. Nuestros amigos de Swift bajaron los precios de sus productos. Atención, chicos. Los más elegidos se comprometen a mantenerlos congelados por 60 días. ¡Qué bien! Escucharon bien. La hamburguesa clásica. ¿Hamburguesa, dijiste? Acá. La hamburguesa clásica, 1.500 pesos. ¿Bocaditos de pollo? Acá, acá. ¿Bocaditos de pollo? Bocaditos de pollo. Bocaditos de pollo, 2.990. Un regalo. Un regalo. ¿Salchichas? Acá, acá. Esas salchichas, 1.200 pesos. Y las auténticas hamburguesas tipo caseras de Swift. Esas, 2.500 pesos. Me encanta que están bien frías porque esta heladerita, que me la voy a llevar. La gente de Swift. ¿Cuánto dura es esta heladerita? Hay caseras, hay caseras, bocaditos de pollo, se atapa para poner al horno. Es espectacular. El Pacto Swift, los mismos precios todos los días por 60 días, señores. Esto no es una promo, es un compromiso de Swift con vos. Ingresa en el pactoswift.com. Unos genios los de Swift, acompañando a la gente siempre. De todas estas cosas, ¿qué es lo que más te gusta? A mí, la hamburguesa. Yo quiero las caseras. Las caseras. Yo quiero las caseras. Repartí, repartí. Dame una casera. Dame dos caseras. Yo quiero las caseras. Sí, las caseras. Toma, hamburguesa casera. Para Nancy, para Nancy. Ahí está. Ahí te la di. No, se hace el boludo. ¿Cómo? Ahí te la di. Ah, ahí está la cámara, la puta madre. No, ahí está toda Nancy. Las matrimillas con las patrillas. Termina el pase ahí. Dame unas para mí también, por favor. Tomá. No, no, no está en la cámara, Johnny. Un bocadito de pollo con las matrimillas. Escúchame, mirá. Listo, eh. Estoy tomando una decisión re heavy. A ver. No, llévatela. ¿Lo puedo regalar a los oyentes esta canastita? Sí, totalmente, totalmente. ¡No, no, no! ¡Es un sacrilegio! No, no. Vamos a dejarle... ¿Esto lo quedamos? Una canasta a los oyentes. Ahí está. Una para los oyentes y otra para nosotros. Sí, obvio, obvio. Obvio, obvio. Qué bueno, gracias por mandar una canasta a la gente. Muy bien, Cris. Estás haciendo populismo, pero te valgo, Cris. ¡Ay, no! Estás haciendo populismo. No, porque no es con el dinero del pueblo. Es verdad, es cierto. Me acaba de informar la gente de Swift que nos va a mandar una canasta más. ¡Vamos! Ahí está, para mañana. Me están puteando. Gracias. Para, para, hay un urgente, hay un urgente, en serio. Tira, tira, un urgente porque esto es importante. La información es urgente. La gente de Swift dice que nos va a mandar dos canastas más. ¡Vamos! Muchas gracias. Juan Carlos Swift. Gracias a la gente de Swift. Bravo. Está Marina de Comerciales, me está puteando en todos los idiomas. No importa. ¿Qué? Lo vamos a solucionar. No, no, no. Gracias, Marina. Esto es amor. Nuestros oyentes están aplaudiendo ahora. La gente se copa con la gente de Swift que va a mandar dos canastas. ¿Sabes qué? Sí. Hoy, escúchame, se quedan todos a esperar este regalo. Qué bueno que regales la tuya, Cris. Bien, Cris. ¿Verdad? Muy bueno. Qué egoísta, ¿eh? Muy buen gesto de tu parte. ¿Te das cuenta? Está, es así. Escúchame, yo vivo regalando. Cristina cumple. ¡Oh! Qué desvagoa que... No te dejes correr, Johnny, ¿eh? Le dije, mirá. Dobla la apuesta. Con el nombre y con el populismo que está haciendo, es típico de Cristina. Dejame duda. Claro. Claro, claro. Pará, 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 quiero decir algo. Esta canasta que vamos a regalar en Cristina sin vueltas la regalamos junto a Johnny Viales. Sí, claro. Yo cedo la de Cristina también, ¿eh? ¡Ah! Por supuesto, por supuesto. ¿Y la otra no sabemos dónde está? La otra la tenés encanutada, joven, ¿no? No, no, no. No sabemos viendo dónde está. Es tu otro yo, tu otro yo. No sabemos. Este yo regala canasta, el otro yo. Pero, pará, de esto se la vamos a dar a la gente, obviamente, pero hablamos un segundo, aunque pierda la gente. Johnny ya está laburando de Beribón y Johnny regala lo ajeno. Dice, no, le vamos a dar a... Es espectacular. Ya entendiste todo, ¿no? Está laburando de Beribón. Y el taburero de Beribón distorsiona. Le vamos a regalar a la gente esto que no es mío, dice Johnny. Y ahora le va a pedir. Mientras se guardó la de él, así. Pará, pará, pará. Pará, pará. Pará, pará, le pido una hamburguesa a la de Cristina. Perdóname, para mí que esos si tenían carnes se la guardaban ellos. Arribá, por eso. Por eso. Por eso. Por eso. Por eso. Escuchame, ¿qué es lo que más te gusta de todo esto? La caserita. La hamburguesa. La caserita. La salchicha, ¿no te gusta? Guarda. Sí, salchicha sí. Escuchame, ¿me puedo quedar con el folleto por lo menos? La salchicha no... ¿Puedo llevar algo? Es un imán, está buenísimo. Un imán, algo. No sé cómo se come el imán. Con el folleto por lo menos. Sí, les traemos vino. Uy, les traemos vino. Les traemos de todo. No nos quejamos. Págalos, este... Bueno, ¿qué te gusta de acá? La hamburguesa casera. La casera. Sí. Las patitas de... Sí, sí, los bocaditos de pollo, bocaditos de pollo. Acá tenés, Joli. Los bocaditos de pollo. Perdón, bueno, puede fallar. Los bocaditos de pollo, ¿te gustan? Me gustan, sí. Sí. Con salsita... ¿Picante? No, no lo... Sí, picante. Nada, se confundió de marca, pero no importa. No, pero ese... Un gustazo. Son riquísimos los bocaditos. Las patitas son de garca. Con la salsa tarta. No coman patitas, que son caras. Mirá. Y no tienen pollo. No tienen compromiso. Con salsa barbacoa. Estos bocaditos con salsita picante. Ay, qué rico. Es más, si te animás a un tabasco... Va. Con queso cheddar. Va, va con tabasco. Con queso cheddar va, ¿eh? Como piña. A ver, vamos a morrer. Una piña te da... Y con un cavernet también. También son. Siete minutos al horno de cada lado. Fuego moderado, 180 grados. Ideales para sumar a tu picada. Y también para acompañar con un rico puré o ensalada. ¿Pero qué consigna pongo para esta canastita? Ayúdenme. Ustedes que son picantes. ¿Cómo es la pregunta? No, no. Ternos que pensar una pregunta para que lo sorte a alguien que... Ah, qué consigna. Porque es un regalo muy compartido. ¿Cuántos productos hay adentro de la canasta? No, es una pregunta estúpida. ¿Por qué estúpida? ¿Te hicieron mentiras abajo? Te tiré a ayudarme. Te dijo estúpida. Te dijo estúpida. Van a grabar mensajes diciendo 5, 4, 10... ¿Y qué querés que hablen? ¿De Sartre? No. Ah, boludo. Algo más. ¿Cuál es tu comida favorita? Ahora decimos hablen de Sartre y la gente empieza a tirar, viste, existencialismo. ¿Qué cosa? Algo de los precios congelados. Que digan qué precios congelados congelados. Pero eso da muy intervencionista, no es para nosotros. ¿A quién te gustaría poner en el freezer? Además de los productos Swift, ¿a quién te gustaría poner en el freezer? Es buenísima. ¿A quién te gustaría poner en el freezer? Es lo mismo que lo de Shani, pero... Es casi una buroquería. No, pero yo te lo vendí un poquito mejor. ¿A quién congelás? Peliboni. ¿A quién congelás o a quién pones en el freezer? ¿Quién es tu Disney, claro? Pero no caro, exacto. ¿A quién me interrías en un freezer? En un freezer, además de los productos Swift, son riquísimos. No vale Walt Disney. Son o mal, son o mal. No, 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 pero bien, o sea que lo congelarías para que viva para siempre. ¿A quién congelás? Margot Robbie. Esa belleza tiene que durar para toda la eternidad. No, pero no es en ese sentido. No, pero la pones en el freezer, es para congelarla. Es como una macumba. Ah, no. No entendés el concepto de la congelación. Bueno, por eso, era en sentido negativo, no, pero era en sentido positivo. A Walt Disney, de nuevo, la sexualiza a todos. Es una cosa terrible. ¿Quieres que quede para el exterior de la humanidad? La idea FIFA. ¿A quién querés poner? No, estamos como que lo... Cuando vos frizás a alguien. como alguien que te quiera hacer daño. Por ejemplo, yo ni pondría en el freezer a Demichelis. Sí, hace rato, hace rato. Estoy pensando. Sí, también. Yo pondría en el freezer, por ejemplo, a Grabois. Yo pondría en el freezer a la pelota de estudiantes antes de que entre. Ahí está. Yo pondría a Fran. A Mancilla, al arquero de estudiantes. Pondría a Fran que adentro de Nieva en el freezer. ¿Eh? Fran. ¿Cuándo? Dentro del freezer le va a negar. Ah, Fran, Fran, nuestro Fran. A los tipos que cerraban cables. Muy bien, está bien. Estoy enojado. Está muy... Muy politizado, Lucas. No, pero a eso lo salvás. Porque cuando sacan el cable se prende fuego y si lo pones en el frío le desees un favor. Así que no pongas eso. ¿Quién no tiene, no sé... ¿Quién es tu enemigo, Lucas? ¿Tu enemigo? No tengo enemigo. ¿Cómo no? No tengo enemigo. No tengo enemigo. Tu Nemesis. Tengo gente que me odia, pero no tengo enemigo. Tu Nemesis. No tengo Nemesis. La muela. A tu muela la ponés en el freezer. En este momento los dentistas, exactamente. A la muela en el freezer. Sí, sí, exactamente. El dolor de muela que tengo. Ah, te veo, te veo. No, no tengo enemigo. Che, guardá esto porque se va a perder la cadena. ¿Pero esta es mía? No sabemos, ¿no? Esa es la que vamos a sortear. Se está descongelando y no... Me escuchás, Frost. Esa me parece que es tuya. No manden más para el pase porque Cristina... Porque acá tengo la mía. Ah, es mía, entonces. Es tuya esa. Hace un escándalo esto. Es una clase de clientelismo al aire en un pase, ¿no? No, viejo, es la gente que nos regaló. Como se reparte los recursos en la despensa de los pobres. Ya te dije que no es clientelismo, porque esto no es con la nuestra. Con la de Swift. Es con la de Swift, claro, por eso. Es lo mismo. Bueno, más o menos, Cristina. Por eso, por eso. A mí lo que me gusta es la heladerita, me encantó. Divina. Pero no me van a mandar dos más, ¿o no? Sí, claro. Sí, sí, ahí la gente de Swift se comprometió. Pero lo mejor lo de adentro. Sí. ¿Qué? La comida. No, no, no. A mí me gusta la comida, pero está buena la caracita. Chicos, de carne somos. Sí. Te hago una pregunta. ¿A qué hora regalás, más o menos? Así llamo. ¿Quieres participar? Sí. Le sale un niño y se quiere todo para él. Todo, todo, todo para él. Todo para él. Chao, nos vemos. Gracias. ¡Dame! Chao. 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 Chao.